La realidad es que los conflictos son demasiado simples de solucionar y son muchísimo más comunes de lo que tú crees. Nosotros hasta este momento hemos estado trabajando en un proyecto demasiado simple, simplemente una autobiografía improvisada. Pero la realidad es que en el mundo profesional te vas a encontrar con líneas y líneas de código. Te vas a encontrar con archivos de texto plano, archivos .html, archivos .php, archivos .css, archivos .python, etc. Nosotros aquí simplemente estamos trabajando con un archivo .txt, pero en esencia es lo mismo. Ahora, ¿qué es un conflicto? Simple, como nosotros estamos trabajando solamente en un archivo tan sencillo, no alcanzamos a dimensionar que muy posiblemente en un proyecto van a estar trabajando muchas personas. Entonces, cuando varias personas están trabajando en un solo proyecto y una persona está encargada del módulo de ventas y otra persona está encargada del módulo de prospectos y otra está encargada en el soporte técnico, Entonces, esta es una persona está encargada de este, esta otra persona está encargada de este, esta otra persona está encargada de este, cada uno está encargado de un módulo en general. Y se podría decir que cada persona tiene su rama, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasaría si dos personas están encargadas de un mismo módulo? Y ambas personas tocan el mismo archivo y la misma línea de código. Es ahí cuando se puede generar un conflicto. Porque en el momento de cuando tú haces el merge, cuando tú haces la unión de ambas ramas o une los dos trabajos, es que se genera un conflicto. Esto es muchísimo más simple de solucionar de lo que parece y es muchísimo más común también de lo que parece. Así que cuando te ocurre un conflicto, no entres en pánico. Es simplemente levantarte de la silla o comunicarte con tu compañero y preguntarle, Hey, tú hiciste este cambio, ¿cuál dejo? Yo hice este, tú hiciste este, ¿cuál de los dos dejamos? Y es ahí donde se toma la decisión de cuál de las dos versiones conservar. Ok, entonces nosotros tenemos aquí, a ver, nosotros tenemos aquí esto que tenemos autobiografía. Y si hacemos un git show, vemos que ambas ramas, el master está ubicado en ambos, en los últimos commits de ambas ramas. Ok, de master y de biografía madre. O sea, en esencia y en práctica es exactamente el mismo commit. Ok. Vamos a generar un conflicto. Para generar un conflicto, lo único que hay que hacer es modificar exactamente la línea en ambas ramas y luego unirlas. Cuando esto pase, git va a decir, oye, en la rama biografía madre hay un cambio en esta línea de código o en esta línea de texto. Y en la rama master hay un cambio en exactamente la misma línea. ¿Cuál de los dos conservo? Porque git no es inteligente para saber cuál de los dos cambios dejar. Entonces, vamos a simular. No es algo que nosotros vayamos a hacer. Vamos a simular. Vamos a simular que estamos generando un conflicto y tú vas a ver cómo se soluciona. Primero que todo, vamos a asegurarnos en qué rama estamos. Estamos en la rama master, perfecto. Ok, entonces aquí voy para biografía madre y escribo. Su edad. Me la dijo. Es de 50 años, por decir algo. Observen que si esto fuera un editor de texto un IDE, esta línea está en la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la sexta línea de código si este fuera un editor de texto un poco más profesional. Ok, entonces guardamos, hacemos commit. Y le ponemos la edad de mi madre. Listo, eso fue todo. Ahorita nos vamos para la otra rama. Y acá vamos a hacer el cambio nuevamente. Entonces, 1, 2, 3, 4, tiene que ser en exactamente la misma línea, la sexta, 5, 6. Listo. Aquí escribimos que no me ha dicho se da. Guardamos. Y hacemos git commit. Recuerda que este commit-am funciona únicamente para los archivos a los que le hemos dado git add previamente. Y aquí en biografía madre escribimos, aún no me dice su edad. Ok, entonces, aquí tenemos que en la línea 6 del archivo biografía-madre.txt he hecho un cambio tanto en la rama master como en la rama biografía madre. Recuerda que la rama master siempre es la rama maestra, o sea, la rama principal. Así que yo me voy para la rama master. Perfecto. Y aquí en master hago el merge. Git merge. Con biografía madre. Y miren lo que pasa. Me dice, oye, hay un conflicto. El automerge falló. Conflicto en el contenido. En el archivo biografía madre. El automerge ha fallado. Por favor, solucione los conflictos y luego realice un commit. Recuerden que un merge al final del día es un commit más. Así que lo único que hay que hacer es ir al archivo que tiene el conflicto. En este caso es biografía madre.txt. Y solucionar, o sea, decidir cuál de las dos versiones dejar. La manera como git me muestra un conflicto es de la siguiente manera. Mira, miren, me dicen, listo, esto es lo que estaba en la línea 6. Dice, en la línea 6 del head, o sea, del master, dice que su edad me la dijo y es de 50. Pero en la línea 6 de biografía madre, dice, aún no me ha dicho su edad. Lo único que debemos hacer aquí es simplemente decidir con cuál de las dos versiones quedarnos. Entonces, está esta y está esta. ¿Cierto? A mí me gusta más que ella me haya dicho su edad, entonces yo simplemente borro el resto. Lo borro. Perfecto. Y guardo. Una vez que he guardado, dice que, por favor, solucione el conflicto. Ya está solucionado. Y luego, hagan commit al resultado. Lo único que hay que hacer es git commit menos am en la rama master. Y le escribo solución del conflicto. Antes de continuar, miren el estado tan extraño en el que me encuentro. Master merging. O sea, no he realizado el merge aún. O sea, en este caso, cuando se genera un conflicto, git entra a un estado llamado master merging. O sea, no has generado el merge aún. De hecho, por el motivo de que hay un conflicto. Simplemente damos git commit después de haber solucionado el conflicto. Y le damos enter. Y listo. Vamos a darle git log. One line. Y miren. Aún no me ha dicho su edad. O sea, obtuvo el último commit. Ahí fue donde se generó el conflicto. En esta. Cuando hice el merge. Y después solucioné el conflicto. De esta manera es como se solucionan conflictos. Y la verdad es que son muchísimo más comunes de lo que tú crees. Puede pasar que tú estés trabajando en tu versión. Y otra persona al otro lado del mundo. Un compañero tuyo de trabajo. Toque por casualidad el mismo archivo. Y modifique exactamente la misma línea de código. Puede pasar. Y pasa muchísimo más comúnmente de lo que crees. Así que la solución es hablar con la persona y decirle. Yo solucioné de esta manera. Tú solucionaste de esta manera. ¿Cuál de las dos dejamos? ¿Ok? Y se le hace el commit. Ahora bien. Nosotros hemos estado trabajando en un archivo. En un proyecto que es bastante pequeño. Pero en un futuro vamos a utilizar repositorios remotos. Que para eso es que sirve git y github. Nosotros en este momento estamos trabajando en un repositorio local. Pero para poder trabajar en equipo. Es necesario trabajar en repositorios remotos. Que es lo que te voy a empezar a enseñar en las próximas clases. Ahora, primero vamos a hacer un resumen para practicar lo aprendido. Y cuando esto esté claro, vamos a pasar a repositorios remotos para trabajar en equipo. Yo soy Diego Bastigas. Espero que te haya gustado. Que hayas aprendido mucho. Que compartes lo que sabes. Que me sigas en las redes sociales. Y que estés suscrito al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!